Siguiendo con el tutorial de Maya vamos a explicar los grupos En los grupos, para que lo entendamos, tenemos que imaginarnos que en nuestro ordenador cuando creamos una carpeta, realmente no es ningún archivo simplemente una carpeta donde podemos ir guardando objetos, fotos, imágenes, sonidos dentro pues en Maya se va a hacer lo mismo para ello basta con ir al menú crear y le decimos empty group esto lo que nos hace es un grupo que está vacío, no tiene nada en su interior y en la vista 3D no podemos seleccionar porque no hay nada simplemente en el Outliner, que recordamos para tenerlo podemos irnos a Windows Outliner o en Maya 2017 tenemos aquí este icono que no lo abre bien, pues como decía, tenemos que imaginarnos que es una carpeta y está vacía solo se puede seleccionar cuando estamos en el Outliner cuando seleccionamos podemos moverlo podemos rotarlo todo exactamente igual y escalarlo bien, iréis, ¿para qué sirve? pues es para agrupar distintos objetos dentro de uno dentro de este grupo por ejemplo, vamos a crear un cubo pues yo, si quiero poner este cubo dentro de este grupo tendría que utilizar el botón central del ratón pincho encima y lo arrastro hasta encima del grupo cuando lo arrastro aparece un más y vemos que dentro tenemos el cubo ahora, si seleccionamos el grupo, podemos moverlo y se moverá lo que esté dentro de este por ejemplo, vamos a hacer una esfera y la vamos a mover, por ejemplo, aquí y ahora vamos a meter la esfera dentro del grupo de esta manera, cuando seleccionamos el grupo podremos mover los dos objetos al mismo tiempo moverlo, girarlo y escalarlo bien de la misma manera que hacemos los grupos volvemos a hacer los emparentamientos voy a explicar lo que es voy a borrar lo que tenía la escena y por ejemplo, voy a crear el cubo y la esfera bien, emparentar significa vamos a hacer igual que en el grupo pero en lugar de utilizar un grupo para meter objetos dentro vamos a utilizar un mismo objeto para meter dentro otros objetos y lo hacemos exactamente igual por ejemplo, cogemos el cubo con el botón central del ratón lo pinchamos y cuando lo pongamos encima y aparece un más, lo soltamos de esta manera tenemos el cubo dentro de la esfera a esto se le llama emparentar ¿para qué sirve? exactamente lo mismo que con el cubo si yo selecciono la esfera me va a seleccionar también el objeto que esté dentro el cubo podemos meter tantos objetos como queramos y si lo rotamos vemos como el eje de rotación o el eje de mover lo va a coger del objeto padre o sea, el objeto padre es digamos el objeto principal al que le hemos metido otros objetos siempre va a seleccionar los ejes van a aparecer en su centro bien yo puedo girar este objeto y moverlo pero ¿qué pasa? que yo puedo seleccionar el cubo que está dentro y a su mismo tiempo moverlo y rotarlo y escalarlo ahora yo vuelvo a seleccionar la esfera y puedo seguir moviendo todo lo que esté dentro por ejemplo vamos a crear un cilindro lo posicionamos aquí y lo añadimos si seleccionamos la esfera lo bueno que es de utilizar de esta manera es que siempre podemos seleccionar la esfera y seleccionamos todo cuando estamos utilizando emparentamientos siempre va a coger la información del objeto padre padre va a ser el principal y le podríamos llamar hijos a los que están dentro de él por ejemplo si yo esto lo puedo escalar solo afecta a sí mismo igual que con este pero cuando selecciono el objeto padre y escalo todo escala pero desde el eje del objeto padre igual que si es roto pues esto es un emparentamiento bien podríamos hacer los emparentamientos de otra manera yo me creo mi cubo mi esfera voy a crearme un cubo y una forma rápida de hacer este emparentamiento sería primero selecciono el objeto que quiero que sea hijo que se meta dentro del objeto después el objeto padre que va a ser el que va a contener ese objeto y le doy a la tecla p fijaros en el outliner lo doy a la tecla p y es igual que si hubiésemos arrastrado con la tecla en medio del ratón y lo hubiésemos puesto encima con la p se emparentan los objetos puedo crear otro voy a posicionar en otro sitio y ahora lo voy a decir que sea primero selecciono el objeto al que quiero emparentar después el objeto al que quiero que entre y le pulso la tecla p y veo como se ha posicionado se ha metido dentro del objeto podemos hacer otra cosa podemos hacer que este objeto se meta dentro del cubo que a su vez está dentro de la esfera es como hacer una carpeta dentro de una carpeta sería exactamente lo mismo pues hacemos lo mismo o bien con el botón de en medio lo arrastramos encima del objeto en este caso el cubo o seleccionamos primero el objeto que va a ser el hijo después con la tecla shift el cubo y ahora fijaros aquí en el outliner lo va a suceder cuando pulse la p de emparentar va a aparecer un más y dentro se va a meter de esta manera yo tengo el objeto padre que mueve estos dos pero a su vez cuando yo seleccione el cubo va a mover el que tenga dentro y este como no tiene ninguno dentro solo está él solo su mueble fijaros como funciona todo es uno dentro de otro podemos quitar este emparentamiento como podemos hacerlo pues seleccionamos el objeto en este caso es el cono y pulsamos la tecla shift la de mayúsculas y le damos a p y vemos como se sale del grupo se sale directamente de todos los grupos ahora puedo seleccionar el objeto cubo que está dentro de este y le doy este y salimos y ahora cada objeto está por separado bien pues esto es emparentar y sus distintas formas de crear una cosa que se me ha olvidado decir al principio cuando estábamos hablando con los grupos es es lo siguiente por ejemplo vamos a crear un cubo y una esfera y podemos seleccionar los dos y el atajo para crear un grupo y tener estos objetos dentro de él sería la tecla control G vemos como se nos ha creado un grupo y dentro de este tendremos los dos objetos seleccionados de la misma manera podemos seleccionar el cubo y darle control G y se seleccionará y se creará un grupo vamos a borrarlo además del grupo y el emparentamiento tenemos otro otro objeto podríamos decir que se llama locator bien ¿qué es un locator? realmente son unas curvas fijaros lo voy a crear y me crea como unas líneas que se pueden ver y se pueden seleccionar esto se suele utilizar como hacer un grupo pero al igual de hacer un grupo que no se podía seleccionar en la escena pues se suele utilizar los locator por ejemplo yo quiero un cubo ¿no? y este lo pongo dentro de él arrastrando o bien pulsando la tecla para emparentar ya que lo que estamos haciendo es emparentar el cubo al locator ahora desde aquí podemos seleccionar las curvas vemos que están por aquí fuera y seleccionar para mover también podemos crear otro objeto o crear otro cubo lo voy a mover y lo voy a emparentar o mover dentro del locator selecciono primero el cubo después este la tecla y ahora podríamos seleccionar el locator y moverlo es igual que trabajar con el grupo pero lo bueno que tiene es que tenemos estas líneas para poder seleccionarlas me voy a agarrar estos cubos y voy a bueno voy a comentar que estas curvas se pueden escalar por lo tanto si imaginemos que tenemos una esfera y se nos queda dentro y no vamos a poder seleccionarla pues siempre podemos seleccionar el locator y hacerlo más grande de esta manera si yo la selecciono después lo que te lo digo para emparentar ya podré seleccionarla y girar esto es muy cómodo se utiliza mucho también en el rig pero también con objetos o a la hora de hacer animaciones tiene muchísimos usos y lo bueno es que se puede utilizar con la vista 3D es muy importante ir haciendo pequeños ejercicios como el que he hecho de el cubo meter en la esfera y todo esto para ir comprendiendo un poco cómo funciona tanto los grupos como los emparentamientos y como el locator lo bueno